Hola, buenas noches, ¿cómo están? Contenta de tener aquí otra vez con nosotros en este martes de Buena Onda, de Noche de Esperanza, Night of Hope. Para todos los que no entienden español o no pueden leer español, voy a poner la capción en inglés para que puedan leer y saber lo que estamos hablando de hoy. Hoy les voy a hablar de un tema muy común y que nos hace falta hablar de esto. Es mirar el mejor en las otras personas y no ver a veces nuestros propios errores. A todos nos pasa eso. Nos molesta lo que el otro hace porque sabemos a veces que somos nosotros los que tenemos que corregir primero. Y miren lo que dice la Biblia en Mateo 7, 1 al versículo 6. Dicen, el juzgar a los demás. No juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, serás bien. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Normalmente se dice la paja en el ojo ajeno en mi español argentino. Entonces, la Biblia ya nos advierte que es una condición humana. Y todo lo que está en la Biblia significa que es común a todos los seres humanos. Por eso está ahí, como un manual de ayuda. Entonces, cuando yo estudiaba psicología, inclusive cuando iba a aprender para ser maestra, nos enseñaban que hay un inconsciente, que es esto que hablo, que estoy acá, un subconsciente y lo que se llamaba en ese momento el ello, que es lo puramente inconsciente que solo sale a la luz por un acto fallido. Significa que, por ejemplo, si yo estoy entre pastores en una iglesia y alguien me pisa el pie, lo más probable que diga, oh, me has pisado el pie. Pero si estoy en mi casa y alguien me pisa el pie de confianza, y, hey, ¿qué estás haciendo? Me pisaste, ¿no me ves? Entonces, cuando nosotros estamos criticando a alguien o marcando solamente el error de la otra persona, es posiblemente porque cuando fuimos chicos, en algún momento traumático de nuestra vida, eso nos marcaba y nos decían constantemente a nosotros. Ahora, no hay que mezclar el tema de una prevención con una verdad, porque hay personas que se sienten criticadas todo el tiempo y, en realidad, no es una crítica. Tampoco creo en las críticas constructivas, porque las críticas para mí son malas. Sí creo en los consejos, especialmente de una persona que tiene a Dios en el corazón y que quiere ayudarme a ser mejor persona. No creo en las cosas que son para degradar y para denigrar al prójimo, sobre todo en los niños, que es tan peligroso rotularlos y decirles que son una porquería, no sirven para nada. Todo ese tipo de cosas trae, sí o sí, en el futuro, una baja autoestima que puede terminar hasta el mismo. Si estaba leyendo el otro libro, en los cursos que estaba haciendo, y es alarmante de nuestros jóvenes. Cuando digo jóvenes, hablo de las escuelas alimentarias. El inconsciente sale a la luz, bueno o malo, cuando no suceden cosas en la vida consciente. Tiene que tener cuidado que eso no venga de un problema interno sin resolverlo. Los mecanismos defensivos que tenemos en nuestro inconsciente, a veces actúan a favor o en contra. Tenemos que tener cuidado. Porque si yo me estoy defendiendo y atacando al otro, estoy poniéndolo abajo para yo sentirme arriba, eso no está bien, no es correcto y no es de Dios. Pero si yo con amor le digo a alguien, mira eso que estás haciendo, me parece mal, sino que la Biblia también dice que está mal. Y que te parece si oramos para que todo mejore, ¿verdad? Ahora, mucha gente es muy sensible y se siente atacada todo el tiempo. ¿Por qué ha sido atacada todo el tiempo? ¿Por qué ha sido un mes o un mes? Entonces, esas personas es muy difícil decirles que lo que estás haciendo está equivocado, si lo digas con amor o si lo digas juntando amor. Porque todo el tiempo están como a la defensiva. En ese caso hay que orar y tratar de hacerles ver que lo que están haciendo no es bueno para ellos y para los que los rodean. No es fácil convivir, yo lo sé muy bien, pero tratemos en todo lo posible de ser mejores personas cada día. Te dejo con este pensamiento de no mirar la parte del ojo ajeno y si lo hacemos, lo hacemos con amor y con algún versículo bíblico de respaldo que nos dé la autoridad espiritual para poder hablar con esa persona con el único fin de que sea mejor. Te mando un beso grande, un abrazo. Que Dios te bendiga mucho y buenas noches y hasta el próximo martes. Si estás bendecido por este programa y quieres reunir a nuestra familia ayudando a nos transmitir totalmente gratis alrededor del mundo, esta es una oportunidad de enviar las buenas noticias y ser bendecido también. Aquí abajo te dejo el link para que puedas hacer tu donación. He encontrado la vacina. ¿Todavía no has entregado tu corazón a Jesús? Si quieres hacerlo, es muy sencillo. Sinceramente arrepiéntete de todas las cosas que dijiste o hiciste que sabes que estuvieron mal. Busca ayuda si es una adicción que no puedes cortar solo o con el Espíritu Santo. Busca ayuda profesional adecuada y confiesa que Dios es uno solo, es tu salvador y lo dejas entrar en tu corazón. Cree que resucitó al tercer día entre los muertos y con eso dice la palabra de Dios, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Pues salvo significa que cuando nos muramos iremos al cielo. ¿Qué quiere decir ir al cielo? Tener la paz eterna. A veces me pregunto si los jóvenes, cuando yo era joven, capaces de entender cuántas respiraciones me quedan en esta vida en la tierra. Si uno tuviera esa certeza de saber cuántas nos quedarán, quizás seríamos más cuidadosos y más agradecidos cada día de los que tenemos y de las personas que nos rodean. Cuando vas al cementerio y ves el año que nació la persona y el año en que murió, hay una línea en el medio. Esa línea significa la vida de esa persona. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿A dónde crees que vas a ir si en este momento tu respiración fuera la última? ¿Cómo hago para llegar al cielo? Pues como te obligué. Acércate a una iglesia que siga la Biblia. Recuerda que la Biblia original del Segundo Testamento, la Biblia reconocida como inspiración divina, como inspirados de Dios, son 66 libros. Asegúrate de que vas a escuchar la verdadera palabra de Dios y si tienes que manejar un poco más, porque a veces la comodidad y la cercanía de un lugar no significa recibir la mejor información para formarnos. Que tengas una feliz noche, que te vayas a la cama con esperanza, sabiendo que Dios es tu guardador y tu salvador. Y recuerda que cada vez que abramos la boca digamos cosas positivas y si hay que confrontar a alguien, hazlo con amor y respeto y con conocimiento. Que tengas buenas noches. Conéctate con nosotros a www.megaluzmagalú.com Bilingual Book by Rosanna Magalú In this book, you will learn to solve everyday problems and challenges in a practical and effective way from the hand of God. By purchasing this book for just over $3, you will not only benefit your spiritual and emotional life on a daily basis, but you will also support our ministry and be a cyber missionary helping others around the world. With the purchase of the hard or soft cover book, you will receive a free copy in Spanish. Available worldwide, e-book and audio book. Hard or soft cover delivery in the United States only. We present to the world, Newborn Baby Boy by Rosanna Magalú with a full orchestra. As we always say, with the purchase of this digital CD for less than a dollar, you will not only warm your ears and your soul, but you will automatically become a cyber missionary who brings the good news to all corners of the planet. Thank you. God bless you. Rosanna Magalú is looking for investors all over the world for her patent intervention, virtual markers, happy memories, prototype and commercialization. Contact us at US-194-851-2724. We present to the world, open a ticket to heaven with a full orchestra led by Rosanna Magalú and Fabio Zini, Grammy nominated. By acquiring this digital CD for less than $1, you not only give warmth to your ears and your soul, but you'll also automatically become a cybernetic missionary, bringing the good news to every corner of the planet. Thank you. May God bless you. We all have a free open ticket We all have a free open ticket But only one, only one can get you saved Don't settle up for less He pick up you from this earth Whatever you are Jesus Christ, Jesus Christ He is the only He is the only